Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, ante la batalla de aranceles que están viviendo en estos momentos México y Estados Unidos, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, afirmó que el arancel que se aplicará a las importaciones de algunos alimentos estadounidenses por parte de nuestro país no afectará a los precios al consumidor en México. El compromiso del Consejo Nacional Agropecuario no es afectar precios al consumidor por la vía de la eficiencia y mantener precios al traer importaciones de otros países. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial también indicaron que no aumentarán los precios de ningún producto a consecuencia de la guerra comercial que inició el presidente norteamericano Donald Trump. En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expresó que los aranceles que fijó el gobierno mexicano se diseñaron para no afectar a los consumidores. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.